Oye, vamos un poquito de los viejos a ver si esta gente se enciende. Vamos a los ondes, ¿verdad? Un poquito sin crown. ¿Vos a ver cómo se acuerdan esto que dice? Mi chica, ven pa' acá, te voy a... Ey, regala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. ¿Qué dice? Ven pa' acá, te voy a... Ey, regala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. ¿Qué dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ponle pla y ponle pla, ponle pla, ponle pla, ponle pla y ponle pla, dale, ponle pla que está buena. Yo tengo la amiga, dile dos y ponle pla, 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 y ponle pla. ¡Vale, ponle pla, está buena! Yo tengo la amiga, dile dos y ponle pla, 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 y ponle pla. Yo tengo la mía, oye. Y el que no grite lo tiene boletra 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 Dice Trice X What up Con el 6 y más Dice Lo que yo quiero es una gata Para darle Uva-uva, guata Lo que tú quieres es senda Lo que tú quieres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle Para hacer mujeres solteras Con el brazo con las manos de arriba Arriba-arriba Con el brazo con las manos de arriba Arriba-arriba Con el brazo con las manos de arriba Ey, wow-oh-oh Ey, 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 ey eh ah por eso Friki, 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 Friki. Me estás tentando, me estás tentando y yo te ataco a la milla. Yo quiero que le haya en verdad de que en el pavilla y que la cama tú vas en paquilla. Otra vez que le tengan a tabajo. Bueno, de la tabajo. Todo el mundo, todo el mundo te ataba a ya tabajo. Oye. A ver, a ver, a ver, a ver a ver. Vamos a recordar donde graba un poquito. Plan B, que plan B, Mali se la acaba, la tipa es bebella y coloso a la vez. Plan B, que Mali se la acaba, la tipa es bebella y coloso a la vez. Soy un peñaco y no te meto la pega, que es ese peñaco que me guíte. Soy un peñaco y no te meto, que es ese peñaco que me guíte. Soy un peñaco y no te meto la pega, que es ese peñaco que me guíte. Lo que hay en Coyacau, se vete o hasta abajo, al que no le gusta que se vaya a ver. Lo que hay en Coyacau, se vete o hasta abajo, al que no le gusta que se vaya a ver. ¿Cuánto quieren que apague las luces? Pa' lo que le guste la pared, lo oscuro. Pa' lo que le guste la pared, si. Ya la está abajo, si te caes yo te sumo, pero pegajito a la pared. Hey, pero pegajito a la pared, lo oscuro. Hey, pero... Para. Mali, famí, que aquí votan las mujeres solteras, ¿viste? ¿Lo dices? Los sicarios, los sicarios, famí. Oye, ¿sabes? Para los sicarios, amigo.